Verde fue alumno de Tales Morley fue alumno de Verde Y Morley que se caracterizó por hacer Se hizo mucho más conocido por la música No sacra, pero la música Tuvo su etapa religiosa La primera etapa de su vida Donde fue muy ortodoxo De su manera de componer muy clásico Y su obra que vamos a interpretar ahora Es una obra que tiene Mezcla de latín e inglés Donde él proclama y dice No quiero que ningún pecador muera Estas son las palabras del Salvador Esto lo dice el latín y dice No lo muerto en pecaturis Exum verba salvatoris Después dice Padre, soy tu único hijo Y he dado desde el paraíso para separar a la humanidad Padre, he cumplido y he hecho todo de acuerdo con tu voluntad Padre, ahora toda mi voluntad es esta No quiero que ningún pecador muera Padre, observa mis penas más sabias Asaltadas por el hombre A cada lado Incluso desde mi nacimiento Hasta la muerte más agria No he relegado a ningún tipo de pena Pero he suscrito todo por el amor de esta plegaria No quiero que ningún pecador muera 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 ¡Gracias! 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 La última obra que vamos a hacer es de Orlando Gigones y hay una frase que es muy común en casi todas las plegarias sobre todo en inglés y todo lo empieza con Almighty God Dios Todopoderoso el texto que vamos a hacer hoy dice ¡Oh, mighty everlasting Lord! el Todopoderoso y eterno observa misericordiosamente sobre nuestras debilidades y en todos nuestros peligros y necesidades extiende tu mano derecha para ayudarnos y defendernos a través de Cristo nuestro Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!